De vez en cuando queda bien un poquitico de amor De vez en cuando necesito un poco de tu calor De vez en cuando que va, yo ya no quiero esperar Quiero quitarte la ropa y besártela Lo nuestro es punto y aparte, ya no quiero esperar No solo quiero tocarte, lo nuestro es punto y aparte Se te nota en la cara que no aguantas más De vez en cuando necesito encontrarme con vos De vez en cuando seducirte hasta perder el control De vez en cuando que va, yo ya no quiero esperar Quiero quitarte la ropa y besártela Ya no quiero más, ya no quiero más, no quiero tener que esperar Solo quiero que te mueras por mí, te lo juro no me vas a olvidar Ya no quiero más, ya no quiero más, no quiero tener que esperar Solo quiero que te mueras por mí, te lo juro no me vas a olvidar Lo nuestro es punto y aparte, se te nota en la cara que no aguantas más Lo nuestro es punto y aparte, se te nota en la cara que no aguantas más Ya no quiero más, ya no quiero más, no quiero tener que esperar Solo quiero que te mueras por mí, te lo juro no me vas a olvidar Ya no quiero más, ya no quiero más, no quiero tener que esperar Solo quiero que te mueras por mí, te lo juro no me vas a olvidar Ya no quiero esperar Se te nota en la cara que no aguantas más Se te nota en la cara que no aguantas más Lo nuestro es punto y aparte, ya no quiero estirar Yo solo quiero tocarte Lo nuestro es punto y aparte, se te nota en la cara que no aguantas más Lo nuestro es punto y aparte, se te nota en la cara que no aguantas más